ya me ha llegado mi pedido del mes de 91football.com que ya sabéis que es una tienda donde puedes adquirir todo tipo de productos a nivel deportivo a un precio bastante bastante asequible código CHEARING para un 8% de descuento en todos tus pedidos me he pedido también esta camiseta vintage del Atlético de Madrid que os dije que podéis pillar por ahí camisetas retro y me he pillado esta de cuando nos patrocinaba Spiderman y como yo soy muy fan de Spiderman me he pedido esta tenía ya la de local, esta es la de visitante de aquella época está guapísima, está guapísima para el que sea fan de Spiderman y del Atlético está guapísima tío, guapísima luego también me he pedido esta, me la he pedido también que no la voy a abrir porque es para regalar, es para un regalo pero ahí tenéis un poquito también para que veáis como viene empaquetado la camiseta luego también os voy a enseñar un chándal que me he pedido que también venden chándals es un chándal de Boca Juniors de Boca Juniors homologado perfecto homologado perfecto dan menos talla de lo normal a ver, yo tengo aquí una talla S como puedes ver que yo no es que sea fitness ni nada me queda aún un poquito floja ves, por ejemplo esta también es talla S pero me queda un poquito más ajustada un poquito más ajustada yo siempre pido talla S y todas al 99% me valen a mí esta es un poquito más ajustada quizás pero vamos, mira, también me vale los fieles sabrán esta historia la primera vez que yo me pedí una camiseta yo me pedí la camiseta de Boateng de las Palmas y atentos a lo que me llegó hasta aquí todo bien Boateng con el dorsal 7 perfecto pero le das la vuelta y no es coña yo pedí la de las Palmas así que ya lo sabéis si no queréis que os pase como a mí me pasó en su día con esta aberración pues 91football.com código CHIRIN para un 8% de descuento en todos vuestros pedidos tenéis toda la información aquí abajo en la descripción de este vídeo ¿Por qué no hay tenistas del Atlético? ¿De verdad esto es noticia? ¿Yo qué cojones voy a saber por qué no hay tenistas del Atlético? pero es que creo que es la noticia menos relevante ¿Por qué no hay tenistas del Atlético? ¿Y a mí qué coño me importa, tío? Espérate que hay un fragmento y todo ¿Lo escuchamos? ¿Lo escuchamos? Espérate porque la de cuñadeces que pueden soltar en este fragmento le echamos huevos y lo escuchamos le echamos huevos venga va le echamos huevos le doy al play y a ver a ver qué cuñadeces sueltan oye que a lo mejor de repente te dan un razonamiento aquí que ni Nelson Mandela pero cuidado eh, cuidado a ver por cierto será la final que juega el tenis bien ninguno oye pues estoy pensando ahora es verdad vendirse a la evidencia del Madrid bueno de Madrid madre mía colega madre mía madre mía ¿quién ha soltado esa cuñadez, tío? a ver por cierto será la final que no hay algo del Atlético que juega el tenis bien ninguno oye pues estoy pensando ahora es verdad vendirse a la evidencia del Madrid pero qué es un chiste a lo mejor es un gag pero a ver si estáis hablando de Wimbledon ¿no? de tenis ¿a qué viene meter el fútbol? ¿a qué viene? no lo entiendo macho no lo entiendo del Atlético el mejor es Juan Gato madre mía qué exhibición de cuñadismo eh el mejor es Juan Gato madre mía qué exhibición qué exhibición de cuñadismo colega bueno poquito más que comentar no tiene mucho recorrido esto pero me hacía gracia ¿no? me hacía gracia esto de que no no hay tenistas del Atlético o sea es que esto no debería ser ni noticia dicho esto y ya analizado lo casposa que puede ser a veces la prensa de aquí de este país ¿no? conocido como Españistán vamos ahora con esta entrevista que habría concedido Mario Hermoso a relevo el entrevistador José Luis Guerrero José Luis Guerrero que al parecer le ha preguntado sobre su futuro según comentaban varios medios de comunicación Mario Hermoso está muy feliz a día de hoy en Madrid pero tras su muy buena segunda vuelta en esta última temporada jugada al parecer Mario Hermoso estaría abierto a escuchar ofertas de la Premier y el Atlético quien quería venderlo el pasado verano y en este último mercado invernal ahora lo quiere renovar pero ahora quien duda de renovar es el propio Mario Hermoso primera pregunta nos conoces y dice Hermoso sí he visto algún clipe en TikTok qué buena pregunta qué buena pregunta muy clave respecto al futuro de Mario Hermoso bueno a ver si queréis ver cualquier cosa la entrevista completa a Mario Hermoso pues en la página web de relevo lo podéis ver si sois fans de Mario Hermoso y queréis conocer un poquito más su faceta más allá de ser futbolista pues oye en relevo lo podéis ver ahora yo quiero leer lo que me interesa que es su futuro a ver se habla mucho de tu renovación qué te apetece hacer y dice a día de hoy no lo tengo muy claro uff me queda un año de contrato uff lo que más me interesa es crecer a nivel deportivo me vienen muchos años importantes porque estoy cercano a mi mayor madurez personal las últimas palabras pues son típicas palabras protocolarias pero lo clave aquí es lo de a día de hoy no lo tengo muy claro Mario Hermoso me parece uno de nuestros mejores centrales con balón y de hecho es de los mejores sacando la pelota jugada y si se va pues yo no sé a qué central podrías traer también con esas condiciones no sé si Azpilicueta es un perfil parecido pero pero a ver a mí me parecería una baja importante la de Mario Hermoso y más aún cuando te cuenta el porqué de su bajo rendimiento en la primera vuelta y es que cuenta que psicológicamente le afectó que el Atlético le pusiera en el mercado en aquel año de cuando ganamos la liga Mario Hermoso ahí por ejemplo dio un buen rendimiento dio un muy buen rendimiento y tú te preguntas ¿por qué ya no vemos a ese Mario Hermoso? y claro Mario Hermoso se puso nervioso en esa primera vuelta de temporada todo esto también te digo tras hacerse una temporada bastante irregular la anterior temporada que lo mejor que vimos de Mario Hermoso aquel año fueron sus goles sus goles en los últimos minutos que oye pues al final dieron puntos al Atlético pero a día de hoy yo a no ser que venga una buena oferta no lo vendería la verdad no lo vendería pero ¿cuánto nos pueden ofrecer por Mario Hermoso? el wanker del pasado nos va a contar cómo estaba hace unas semanas la situación de Mario Hermoso ¿vale? como bien todos sabéis pues el futbolista madrileño hace unos meses el Atlético de Madrid estaba como loco por sacarlo del equipo rojiblanco y a día de hoy querría renovarlo y según ha comentado David Medina a través del diario marca Mario Hermoso ahora mismo estaría en el mejor momento para pedir un aumento de salario cabe recordar que Mario a ver hay que tener en cuenta también que esta información viene procedente del señor David Medina el señor David Medina uno de los más cercanos a Miguel Ángel Gilmarín y por ende la información que vaya soltando día a día será información que deje bien parado al propio Miguel Ángel Gilmarín entonces a ver ¿lo cogemos con pinzas o qué? porque aquí parece que el malo sea Mario Hermoso pero lo cierto si es confirmado por el propio Mario Hermoso públicamente lo cierto si es que Mario Hermoso duda de si renovar o no con el Atlético y desde los despachos del Metropolitano no consideran para nada aumentar ese sueldo por su parte el futbolista quiere quedarse en el Atlético de Madrid y de hecho el pasado mercado invernal y también el pasado mercado de verano el Atlético de Madrid le dijo oye queremos venderte como hacemos y Mario Hermoso se negaba rotundamente siquiera a pensar en la posibilidad de salir o sea el futbolista como bien ha confirmado también el propio Mario Hermoso en la entrevista en relevo quiere quedarse pero también quiere aprovechar para rascar un aumento de sueldo a ver en mi opinión me parece bastante oportunista que tras meses y meses y meses en los que has estado la verdad es que sí la verdad es que oportunista es o sea tío tras hacerte un año y medio irregular por seis buenos meses justo cuando se va a acabar tu contrato que de repente en un momento como está a día de hoy a nivel económico el propio Atlético que pidas un aumento de salario uff obviamente al igual que yo no vendería Hermoso tampoco le renovaría al alza no al alza porque yo creo que ya tiene un sueldo a día de hoy acorde a su estatus y a su caché ojalá y el jugador esté por la labor ¿no? de renovar y si es posible a la baja a la baja al igual que otros pero yo no le subiría el sueldo o sea en ese juego sí que no caería ni de coña dicho esto y ya para acabar el stream del día de hoy quería comentar un salseíto que ha habido entre un youtuber muy amigo mío hablamos del señor Víctor Palacios Vídeos y luego por otro lado un ex árbitro como es Sergi Albert Jiménez el que expuso en su día en Radio Marca a Enríquez Negreira diciendo que bueno en su día Enríquez Negreira le presionó quiero comentar este salseo porque Palacios le echa en cara un par de cosas a Sergi Albert que comentamos en su día en el chiringuito menos audiovisual y sí Sergi Albert desde aquí confirmo y lo comentamos y repito en su día en el chiringuito menos audiovisual Sergi Albert no tiró mierda contra el Barça la tiró contra Enríquez Negreira pero sí es cierto que los medios de comunicación contaron lo que quisieron pero quería quería decirle a Sergi Albert pero hostia creo que nos hizo un flaco favor a veces entrevistado ahí en medios de Madrid con el tema Negreira el tema de las amenazas una amenaza una bala te llegó una amenaza todo esto no sé es que decirlo todo eso en Madrid yo creo que nos hizo un flaco favor si es cierto que cuando comentó lo de la bala fue la segunda vez que daba declaraciones que prestaba declaraciones al diario Marca y si es cierto que a lo mejor cuando fue la primera vez al programa de goles que fue cuando por primera vez descubrimos el famoso programa de goles de Pedro Pablo Parrado él fue a decir no Negreira me presionó tal que era por un tema independiente al Barça por un tema independiente al Barça y los medios de comunicación se hicieron eco de una forma sacando todo de contexto ahí no tuvo la culpa Sergi Albert pero si es cierto que si tú ves que sacan todo de contexto lo que cuentas pues a ver no vayas una segunda vez porque sabes que te sacan todo de contexto yo no puedo consentir que me amenace nadie yo me he sentido amenazado y lo he querido hacer el público pero lo has sentido pero no sabes si fue él o no yo tampoco he dicho que fuera yo he dicho que a ver pero compartían plaza que esto lo dijo lo dijo Sergi Albert compartían plaza o sea que Enriquez Negreira tenía acceso bueno Enriquez Negreira no el hijo de Enriquez Negreira tenía acceso tenía acceso aquí lo podemos ver que decía que mira su hijo como propietario de la plaza sabía que yo también tengo una plaza de garaje ahí entonces claro esto es lo que te hace aún más sospechar de que fuese el hijo Enriquez Negreira Junior el responsable de esa bala colocada en su plaza de garaje de Sergi Albert que a lo mejor es coincidencia pues puede ser puede ser pero claro yo entiendo que sospeche Sergi Albert en ese aspecto que por ejemplo también contaste que te decía algo como ten cuidado con lo que cuentas Pollo ¿no? Sí eso fue la primera intervención que tuvo a mí también a mí también me presionó el señor Enriquez Negreira ¿también te presionó? Sí claro él me reunió allí con otros árbitros allí y me dijo en una expresión muy suya oye Pollo ten cuidado con lo que dices en televisión y yo le digo pero ahí lo tenéis ahí lo tenéis o sea dice que le presionaron por algo que dijo en televisión cuando ya tenía el rol de ser un Juanfe ¿no? de la vida cuando ya tenía ese rol le presionaron por hablar mal de la federación no por algo del Barça vamos a ver he dicho alguna mentira tú ya me entiendes no puedes decir lo que dices yo estoy diciendo lo que lo que es real si le ha tocado con la mano ¿qué quieres que diga? si le ha tocado con el pie claro o sea a ver aquí Sergi Albert no está contando nada del Barça es lo que yo digo o sea no ha ido a meter mierda contra el Barça bueno pues que en Madrid eso se interpreta se interpreta como que el Barça también presiona a un dirigente de árbitros eso se interpreta pues es que el que interprete eso sinceramente está desinformado porque ya habéis visto que Sergi Albert decía que era un tema independiente al Barça ojo yo también he encontrado y de hecho hasta he discutido con Palacios en un vídeo que está ahí que está ahí público también discutí con él por el tema Negreira pero si es cierto que estas cosas estas cosas no tenían ningún tipo de sentido muy feo más aún cuando ninguno hablaba del Barça ninguno muy feo yo no he dicho que sea el Barça yo he dicho que es para mí es el grupo Enrique Negreira yo no he dicho el Barça en ningún momento he mencionado al Barcelona pero eso no lo ha puesto la jueza ya ha dicho no hay compra de árbitro ya me ha dado la primera razón y ahora hay que aclarar eso es verdad en el diario marca que existe el artículo no publicaron nada de eso simplemente lo de Negreira me presionó luego si te vas a escuchar el programa de goles entero si ves que este señor no dijo nada contra el Barça pero claro es que vivimos en esta época en la época en la que nadie quiere informarse nadie eso es verdad yo por ejemplo es que lo hice lo hice en el chiringuito menos audiovisual lo hice pero obviamente no tiene repercusión y oye pues lo podrían hacer los medios de Barcelona incluso retratando al propio diario marca a mí a mí los que me llaman esa es otra a ver le habían llamado a ver yo a día de hoy si me llama radiomarca cuelgo cuelgo de una cuelgo de una pero yo entiendo yo entiendo que a ver ser y al ver una persona mayor y tal pues si atienda a estos medios lo que sí es cierto es que digo si ya te la han liado una vez no vayas una segunda vez al final qué reflexión se nos queda de todo esto no debemos de atender nunca o sea marca chiringuito debemos debemos de 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 marginar a estos medios de comunicación por su línea editorial es una reflexión que da para pensar no yo por ejemplo si lo dije y oye yo no soy nadie ni soy quien para decir quien debe o no trabajar en distintos sitios pero si es cierto que si tú acreditas a un tío del chiringuito y va a la presentación de Soyunyo y le pregunta por Mbappé pues obviamente para una próxima presentación yo me pienso si acreditar o no a esta gente o por lo menos daría un toque de atención oye vais a preguntar otra vez gilipolleces mamarrachadas cuñadeces porque si es así no venís y ya está y a lo mejor así se piensan un poquito más los medios de comunicación hacer el canelo de estas formas de las